Pese a este año atípico que hemos transitado y que vamos cerrando, este 2020, que nos deja nuevas enseñanzas, nuevas alternativas de construir comunidad, es así como el municipio una vez más apostó al Festival Visión Ribereña y en esta ocasión, desde el 4 de diciembre hasta el día de ayer, y seguramente va a continuar por algunos días más, se habilitó una página web www.visionribereña.com.ar para poder ver todos los cortos que estaban en competencia, los cortometrajes que fueron enviados aquí a la Dirección de Cultura. En el día de ayer, domingo, se presentó el acto de cierre, donde estuvo participando el Intendente Jorge Berti y donde estuvieron participando también los distintos jurados que participaron de esta selección, donde más de 200 cortometrajes se recibieron y quedaron seleccionados 97 con menciones especiales. En el caso de este año, el cortometraje ganador fue Las Aspirantes, de Gretel Suárez, que también hoy recibimos su salutación y que se sentía muy orgullosa de haber podido participar de este concurso, y también con menciones especiales aquí en lo local, agradecidos de poder realizar el primer concurso de guiones, que bueno, el ganador este año fue Ernesto Parrilla, y que su guión se convertirá en un cortometraje en el 2021, con una producción especial, y también con menciones especiales para los realizadores audiovisuales locales que presentaron sus cortometrajes como Fabricio Garfagnoli y Arce, y también Giselle y Leo Sartori, que también presentaron y estuvieron aquí, la Casa de la Cultura, recibiendo su diploma hace algunos días para justamente poder sumarlo a ese acto que se presentó en el día de ayer. Bueno, una gran respuesta, ¿no? De grandes valores, villenses, y de la región. Sí, en un año totalmente atípico, muy complicado para también poder realizar este tipo de actividades, pero que nos hemos dado el orgullo, el gusto de poder compartirlo de una forma distinta, de una sala virtual, abierta a todos, con acceso para todos, y que bueno, esperamos que el año que viene lo podamos hacer en su formato presencial, volviendo a las salas y volviendo a las actividades en distintos territorios y en distintas instituciones para poder generar producciones audiovisuales. Pero, además, está decir, como decía el Intendente Jorge Bertín, su saludo, apostar a estas alternativas en este momento para justamente sostener las distintas disciplinas de la cultura, de las artes, en este caso el séptimo arte, para poder mantenernos vivos en esta situación y poder, el año que viene, poder llevarlo en su formato tradicional. Bueno, queda la llama encendida para lo que va a ser la nueva edición el año próximo. Exactamente, ya quedamos con trabajo, ya que el concurso de guiones nos habilita que ya empecemos a producir ese material junto con su ganador, así que muy contentos de poder apostar a distintas herramientas y a poder seguir continuando con este festival de tanta trayectoria.